Luli, ¿por qué te pones cascos si no estás escuchando nada por ellos? Pues también tenéis razón, la verdad, creo que me los voy a quitar porque siento que soy su normal, profundo. Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y hoy os traigo un vídeo muy chachi, ¿vale? De un test que me habéis dicho un montón que haga porque queréis saber qué clase de youtuber soy. ¿Y en qué consiste este test? Pues te hacen unas preguntitas así muy chachis, supongo, a ver, es lo que me habéis dicho vosotros. Y bueno, respondiéndolas pues te dicen qué clase de youtuber eres, ¿no? Vale, lo tenemos por aquí, va a ser un vídeo muy cortito porque ya sabéis, bueno, si no lo sabéis, lo sabréis ahora que estoy en Barcelona y tengo que grabar cositas muy rápido, así que es algo que me habéis propuesto, algo que me parecía original y algo que creo que os puede gustar. Así que vamos a ello, a ver, aquí pone... ¿Qué youtuber eres? Averigua con este test divertido qué youtuber eres. Contesta con sinceridad todas las preguntas y el test qué youtuber eres te dirá el resultado. ¿Qué youtuber eres? Dale a empezar test para continuar, ¿vale? Vamos a empezar. A ver... Vale, lo vamos a dejar aquí. ¿Qué youtuber eres? Averigua con este test divertido qué youtuber eres. Contesta con sinceridad todas las preguntas y el test qué youtuber eres te dirá el resultado. Vale, la primera. ¿Qué tipo de persona eres? Alocada, tranquila, bromista, solitaria. Vale, ya para empezar ya empiezo con dudas, ¿vale? Porque no sé qué tipo de persona soy. A ver, no es que sea tranquila, tampoco es que sea solitaria, o sea, soy muy casera, muy de lo mío, pero sí que es verdad que tengo amigos y cuando voy con mis amigos yo diría que soy la más loca o la más bromista. Aunque Sel y yo estamos ahí, yo creo que Sel es la locada y yo soy la bromista, así que voy a poner la bromista. Y Mary es la tranquila, Mary es súper tranquila, así que Mary la tranquila es la locada y yo la bromista. Vamos a darle a bromista. ¿Juego favorito? Vale, el tema es que no es ninguno mi favorito, ¿vale? Porque Minecraft no es mi favorito. De Shooters, es que no sé si el DayZ, DayZ y Rast, creo que más de Shooters es como supervivencia, no sé. Juegos indie no, GTA V, League of Legends. Voy a poner Minecraft por el simple hecho de que no sé si el Rast y el DayZ y todos esos que son juegos que me gustan, o si no, serían juegos tipo WoW, pero tampoco. Así que nada, pongo el Minecraft porque sería el tercero o cuarto más favorito, así que Minecraft. ¿Cómo eres? ¿Muy bromista? ¿Un poco bromista? ¿O no aguantas las bromas? A ver, a ver, depende de qué clase de bromas las aguanto o no las aguanto. Yo considero que soy bastante bromista y además siempre soy la tonta del grupo que hace las coñas. Pero sí que es verdad que hay muchas bromas que depende cómo las hagas no las aguanto. Pero me voy a poner muy bromista porque habla de cómo eres tú, no del resto. Así que voy a poner muy bromista. ¿Cuánto tiempo dedicas a los videojuegos? Oh my god. Vale, pues mucho, muchísimo tiempo porque soy una friki, pero de las que no hay. Lo normal, unas 12 horas diarias, juego poco y con amigos menos de una hora o nada. A ver, unas 12 horas diarias ni de coña, ¿vale? Porque entre YouTube que tengo que grabar para YouTube, luego tengo que editarlo, luego tengo que renderizarlo y luego tengo que subirlo. Ya es ahí unas horas que se pierden, ¿vale? Entre que me pongo a jugar, entre que no. Lo que es jugar en plan sin meterme para grabar una serie. Lo que hablamos de jugar yo por jugar, diría que juego poquito y con amigos, ¿vale? Porque siempre estoy con Mary o con Sel, o si no estoy con Sel, estoy con mi novio. Siempre tengo que ir acompañada. Normalmente sola no juego porque me aburro un poquito. Juego poco y con amigos. ¿Tienes mascota? Obviamente sí, la visteis en el tag de la mascota que es un gatito. Bueno, no, era una tortuga asiática. Y nada, se llama Lulu, ya lo sabéis. Sí. ¿Cuántos juegos tienes? Solo juego uno. De verdad, os voy a enseñar la cantidad de juegos que tengo, por favor, porque quiero que lo veáis. La cantidad de juegos que tengo en Steam. No os voy a decir mi nombre, ¿vale? Aunque no tiene mucha pérdida y lo encontraréis si queréis, no os digo mi nombre. Estos son mis juegos. Sí, 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 sí. Encima ya no es que se acaben los míos, sino que comparto con gente. Comparto más, para tener más. O sea, like a friki. Sí. Los justos demasiados solo juego a uno. Tengo demasiados, pero sí que es verdad que solo juego a dos o tres. ¿Cómo juegas online o solo? Minecraft online, el Rust online, todo online. Online. ¿Red social favorita? Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, Tumblr. Tumblr. Otras. Yo creo que mi red social favorita es... Es el Twitter. Porque Facebook lo usaba antes, pero ya no lo uso. A ver, el Twitter o YouTube, lógicamente. Pero en plan red social, es que YouTube, a ver, sí, para subir vídeos y tal. Pero lo que viene a ser red social de comentar, de hablar con la gente, con suscriptores y tal. Yo diría que me quedo con Twitter. Tumblr, 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 no sé ni qué es. Me suena mucho, pero no sé qué es. Y Twitch tampoco lo uso, aunque me gustaría más adelante probar hacer directos en Twitch por probar. No me gusta quedarme con la duda de cómo será. Así que por probar sí que lo probaría. Pero me quedaría con Twitter. Soy una persona muy sociable, poco sociable. Vale, aquí donde me veis que yo soy aquí, que yo soy aquí súper abierta y súper con todo el mundo. Soy sociable con quien creo que debo serlo, ¿vale? Hay mucha gente que yo conozco a primeras porque es amiga de Mel y es amiga de Selke. Me presentan a primeras que si a mí no me da esa confianza, no me llama la atención, no veo que me dé esa buena vibración, seguramente sea muy poco sociable. Es depende de la persona, del momento y de todo. Normalmente suelo ser muy sociable y normalmente suelo ver muy rápido a la gente que no se merece que yo sea sociable con ella y que sea abierta con ella. Pero bueno, voy a decir que soy muy sociable porque realmente soy bastante sociable, la verdad. Cuando compras juegos, cuando salen, cuando están de oferta, yo no compro. Espero a que me los regalen. Dios mío, ojalá que pudiese poner esa contestación de verdad porque es la fakinama. Yo no compro, espero a que me los regalen. Normalmente yo soy de las que tira para la ofertilla, ¿vale? No suelo comprar los juegos cuando salen porque están muy caros, porque no tengo dinero como para comprármelos. Y espero a que me los regalen. Sí que es verdad que me regalan bastantes juegos, pero suelo esperar a que estén de oferta. No me gusta que me regalen muchas cosas, así que suelo ser yo la que los compre. Y sobre todo cuando están en oferta. Es importante que estén en oferta. Yo tiro para lo baratillo, para las ofertillas. Y sobre todo las ofertas estas de verano que ponen en Steam, o sea, son las mejores. Vamos a ver. Estoy súper nerviosa. ¿Qué youtuber soy? Cuando están de oferta. Preparando resultado. ¡Ay, Dios mío! Bueno... Bueno, pues... Pues, pues, pues... Soy Auronplay. A ver, realmente no considero que me parezca mucho, ¿no? En plan... No hablo físicamente porque está a la vista que no nos parecemos nada, ¿no? Pero lo que viene a ser de forma de ser... Yo creo que somos bastante diferentes como para que me haya salido Auronplay. Este 3 no es muy fiable. Me han... O sea, ¿el juego favorito de Auronplay es el Minecraft? No, no me cuadra esto. ¿Es el Minecraft? En serio. ¿Es el Minecraft? Dios mío. De mi alma... Bendita. Pensaba que te iban a poner un texto en plan... Te pareces Auronplay por tal, tal, tal. Pero no te ponen nada. A ver, voy a darle a terminar. 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 Pero ¿por qué ha salido Auronplay? Dios mío, me estoy traumando la vida. Es que esto no es efectivo. Esto no es seguro. No me parezco a Auronplay. ¿Su juego favorito es el Minecraft? ¿Suelo comprar las cosas cuando están de ofertilla? ¿Y qué más cosas me han preguntado? ¿Que es muy sociable? ¿Muy bromista? Vale, sí. A lo mejor por lo de bromista, pero... ¿El Minecraft? Y bueno, chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like, compartir. Pasárselo a vuestros amigos. A vuestros enemigos. Para que sufran con mis vídeos. Y recordad, dejadme en comentarios vídeos que os gustaría que hiciese. Cositas que os molaría que metiese en el canal. Y de verdad que estoy muy contenta con todo el apoyo que me estáis dando últimamente. Estoy súper feliz porque estáis dando muchísimos likes. Estáis dejando muchísimos comentarios. Estáis comentando un montón por Twitter. Veo actividad y veo que os gustan mucho mis vídeos. Aparte, sin tener en cuenta lo que estamos creciendo. Que es una barbaridad. Y cada vez somos más lulitos en el canal. Y la familia crece. Estoy súper orgullosa. Y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Mua!